buenos días vamos a ver esta vez una función que utiliza como argumentos una lista la función que vamos a vamos a crear va a ser la función palíndrome que determina si una palabra eso no es palíndrome una palabra es palíndrome cuando se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tienen el mismo significado entonces lo primero que vamos a colocar como no sabemos el como la aparentemente como la función no es tan simple entonces vamos a hacer un programa primero y después de ese programa lo vamos a transformar en función entonces voy a decir p igual a input ingrese palabra bien entonces voy a partir como el sub por el supuesto como voy a colocar r de resultado voy a colocar voy a asumir de que la palabra es palíndrome entonces voy a colocar tú y después voy a hacer un for y in range lendepe es decir voy a recorrer la palabra desde principio a fin pero no en realidad necesito recorrer la palabra sólo hasta la mitad hasta aquí nomás hasta aquí nomás entonces voy comprando el primero con el último el segundo con el penúltimo y así sucesivamente pero resulta de que len partido por p me va a dar un número real y el argumento del range recordemos esto es una lista y una lista tiene siempre una cantidad entera de elementos entonces deberá ser int acá entonces vamos a recorrer hasta la mitad si la palabra tiene tiene seis letras por ejemplo recorreremos de la uno a la tres si tiene cinco recorreremos de la uno a la dos y la dos y la tres no importa porque es la mitad está en la mitad una vez que tenemos este for y in range ahora lo que vamos a decir es lo siguiente vamos a decir if p el primer elemento i que es p sub cero va a ser la primera vez es distinto que el último elemento y el último elemento será p del en p del en de p ese es el último elemento pero recordemos que si la palabra tiene tiene cinco cinco letras p valdrá cinco pero los argumentos pero los índices van del cero al cuatro entonces será menos uno entonces la primera vez compare comparé el i que es el cero con el largo p uno pero yo quiero que el segundo vaya decreciendo entonces será menos i esto es importante que lo tengan en cuenta entonces la primera vez cuando el i valga cero este lo comparará con el último porque este i vale cero cuando este valga uno lo comparará es decir el segundo lo comparará con el penúltimo y así sucesivamente entonces si eso es distinto que ocurre entonces diré que la palabra no es palíntropi o sea r será igual false y después simplemente diré if r ok entonces aquí lo que hay print p es palíndromo y de lo contrario diré else y copiaré esto control b p no es palíntro bien probémoslo entonces ok aquí me pide una me pide una palabra voy a colocar alguna por ejemplo aérea que se lee igual dice aérea es palíndrome que bien voy a colocar otra palabra por ejemplo pelota ya y dice pelota no es palíndrome aparentemente funciona voy a colocar otra más neuquén 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 es palíndrome está funcionando bien ram reconocer reconocer es palíndrome o sea o sea mi programa funciona entonces veamos como podemos esto convertirlo ahora en una función entonces voy a colocar acá función palíndrome y vamos a decir definirlo así def palíndrome y vamos a ingresarle la palabra p hasta ahí estamos súper bien entonces esto ya no lo necesitamos lo vamos a colocar por acá abajo porque seguramente después vamos a hacer un programa entonces partimos con con r igual to después el for después el if que está ahí r igual false y ahí termina nuestra función entonces después a la altura del r decimos return r entonces la función devolverá devolverá verdadero si es palíndrome o devolverá falso si no lo es y entonces ahora hacemos nuestro programa entonces nuestro programa será ingresar ingresaremos una palabra partiremos así e y ahora lo que haremos invocaremos a la a la función a ver voy a colocar otra letra acá en vez de p colocar a por ejemplo y voy a decir if a que palíndrome palíndrome a lo cual me dará verdadero falso o si quieres le puedo colocar de esta manera mejor entonces b va a tener la palabra va a tener verdadero o falso y entonces después digo if b entonces a es palíndrome no es palíndrome no es palíndrome aquí tenemos la función y aquí tenemos el programa lo echamos a correr y veamos perdón palíndrome no es definido palíndrome perdón aquí me había equivocado creo que es algo que así que lo echamos a correr de nuevo otra vez era Neuquén Neuquén es palíndrome buscamos otra palabra Juan un nombre Juan no es palíndrome buscamos otra palabra a ver sometemos 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 es palíndrome bien entonces de esa manera hemos escrito una función cuyo argumento es una lista nótese que aquí nos referimos con este subíndice a cada uno de los elementos de la de la lista en este caso de la palabra de la frase para saber si es o no es palíndrome ok que hayan tenido espero que tengan un buen día y espero que hayan aprendido de este pequeño video que hayan aprendido